Con el trabajo diario, con la capacidad de negociación, con la capacidad de diálogo, con la capacidad que es muy importante de mantener un contacto muy directo en cada una de las provincias con nuestro partido, pero lo que es más importante con la sociedad civil, pues estamos aquí. Nunca nadie había gobernado con 137 diputados, nunca nadie había tenido que gobernar con siete grupos o acordar con siete grupos parlamentarios para sacar adelante la iniciativa y la tarea más importante de cualquier gobierno, que es sacar adelante sus presupuestos. Tenemos un objetivo, un objetivo de país, que es además un objetivo de gobierno y un objetivo de partido, que es la creación de empleo. Aquí uno tiene que ser coherente en su vida política, no se puede apoyar una cosa un año y votar que no al año siguiente, cuando desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las cifras es mejor para sus postulados. Pero bueno, el ejercicio de coherencia lo valorarán los ciudadanos en cada momento. Siempre que nos han dado oportunidad de entendernos nos hemos entendido. El problema es cuando desde la otra parte te marcan un perímetro de entendimiento, que es que te saltes directa, inmediata y radicalmente la ley. Y ningún gobierno que se precie puede negociar al margen de la Constitución, como tampoco puede hacerlo esta Cámara. Los independentistas cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo a asumir sus propias responsabilidades. Y lo que hay que pedirles es que, no siendo capaces de asumir la responsabilidad en un proceso ilegal, por lo menos que dejen de presionar para que otros lo asuman por ellos. La hermoa fue sobre todo un espíritu de unidad, que nos hermanó a todos, a todos y que nos hizo muy fuertes. Y si hoy estamos, y es que lo digo sin ningún grado, hoy estamos como estamos, fue gracias a ese espíritu. También a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, a la cooperación internacional. Pero fue sobre todo porque la sociedad española demostró esa fortaleza, se quitó cualquier tipo de precaución o de tal que pudiera tener y salió a la calle a demostrar esa unidad. Aquí no caben equidistancias, es que con el terrorismo, no caben en muchas cosas, pero con el terrorismo con lo que menos. Porque sigue siendo un problema y un problema de una grandísima magnitud. Y los españoles podemos ofrecer al mundo esa experiencia que tenemos, a nivel operativo, pero también a nivel social, de un pueblo que se une. ¡Gracias! ¡Gracias!